Efectos de transparencia, para efectos de manejo adecuado de recursos y de certidumbre, pues el de realizar este tipo de sujetos de reacción también se va a ser muy bien. ¿Cómo va el avance en esos docentes, ayuntamientos y coa? Oye, no, nos pregunté. Y en el caso de la universidad, bueno, yo realmente desconocía si le habían auditado o no. No sabía que, la verdad es que ni sabía que no lo habían auditado. Y pues vaya, pues, les digo, pues eso. ¿No es que se puede hacer presión hacia el acto? No, 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 no es. Son actos de fiscalización, como cualquier otro, porque además hay que recortar algo. Es más, el mismo argumento podrían decir en el ayuntamiento, la verdad es que el ayuntamiento tiene el ayuntamiento. Se ha enfocado muy bien, no han realizado el asunto.